Para seguirlo haciendo un ratito ¿Qué dice yo? ¡Mujer! ¿Alguien? Vamos al ratito por ahí Grupo del Sítimo En el norte de la madre ¿Qué oye? ¿Eso? ¿Quién quiere? ¿Eso? ¿Qué oye? 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 ¡Gracias! 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 no olviden compadre, dan sus redes sociales para que la gente los ubique ahí en Facebook, en Instagram, en Youtube como los reales compadre, ahí estamos para que nos busquen en Facebook como los reales antes de despedirnos, quisieramos pedirles tres cositas antes de que se vayan a sus lugares la primera, si toman mucho, llévensela leve recuerden que alguien los espera en casa, así que si se quieren poner bien pedos hasta el fundillo prestenle el carro al mandilón, al que está jurado, al que pega a su vieja a eso prestenle el carro, ustedes no manejen y prefieren hacer el amor que hacer la guerra y si van a llegar al rato a hacer el amor, háganlo bien rico y para eso se hizo la vida número dos, nosotros los reales, no nos dedicamos a la primera americana nosotros venimos desde el estado de Morelos, México de aquí como a unos dos días para abajo dejamos como dos o tres días neta para venir aquí y pasarla a gusto un rato con usted venimos desde Vienegos para pasarla bien chingón no tenemos mucha publicidad, ni somos famosos présteme el otro pico porque parezco ómnico no somos muy famosos pero hacemos nuestro trabajo con todo el corazón del mundo con toda la actitud así que si les gustó nuestro trabajo etiquétenos ahí en las redes sociales en las fotos que tomaron como los reales en Instagram, Facebook, Youtube, de todos lados síganos en nuestras páginas oficiales compartan nuestra música, recomiéndenos y cuando estemos cerca de ustedes aquí por Oklahoma acompáñenos y escuchen nuestra música número tres y más importante nunca, nunca se avergüencen de sus raíces ¿saben qué? nunca se avergüencen de su idioma y tampoco te avergüences del color de tu piel al contrario ¡está orgulloso de ser mexicano, chingado! ¡y que viva México, señores! ¡muchísimas gracias, somos los amigos de lo siempre firme! ¡Los reales de su padre! ¡Con permiso, hasta la próxima!